A finales de diciembre de 2006, un autobús repleto de aficionados del Recreativo de Huelva hacía travesía de estigma Madrid para asistir al encuentro de su equipo frente al Real Madrid. Sin embargo, estos seguidores nunca llegaron al Santiago Bernabéu debido a que el autobús sufrió un accidente dejando cuatro víctimas mortales y 35 heridos. Desde la capital se rindió luto por las víctimas e incluso el Conjunto Blanco anunció que donaría lo recaudado en las taquillas a la familia de los aficionados onubenses. Lo que nadie esperaba es que el humilde Conjunto Andaluz saliese al terreno con la misma pasión del que se juega una final de Champions League o un Mundial de Selecciones. El resultado acabó con un heroico 0-3 que sirvió como el mejor homenaje posible a los fieles que nunca pudieron animar al club de sus amores por ese fatal desenlace. Si el video te gustó dale like, suscríbete y toca la campanita para recibir mis notificaciones. Hasta pronto.